Y una institución como Correos tenía que ser una institución del Estado en manos de probos funcionarios. El jefe de Correos tenía que ser un funcionario, pero cualificado, porque anda que no hay personas que han empezado su carrera de Correos hace 30, 40 años y ahora están totalmente gente extraordinaria en Correos, que tendrían que ser los directores o los presidentes, pero no los políticos. Pero que al momento en que pone Pedro Sánchez su amigo, y las contrataciones se hacen con los sindicatos, ya manipulen más, manipulen menos, y eso está ya quemado. Es decir, es que van politizando instituciones, que es que deberían ser absolutamente instituciones estatales, apolíticas y controladas por funcionarios, no por políticos. Y luego dos cosas más. Que el presidente de Asturias esté incitando a la gente de Madrid a que vote por Correos, ya es sospechoso. Pero que Televisión Española se dedique a hacer informes y estudios de 3.800 tweets diciendo que son bulos, y supuestamente la información que ha corrido por WhatsApp era que el voto por Correos no está custodiado por la Guardia Civil, sino por funcionarios de Correos. Si eso es un bulo, eso lo pone en la misma normativa de Correos. No es un bulo, son opiniones de personas que creen eso. Es verdad que hoy en día, desde la revolución tecnológica, cada persona es un centro de comunicación potencial. Se puede convertir en un centro emisor de noticias. Pero claro, porque hay una serie de personas que opinen que eso es un peligro o que no hay que ir a votar por Correos, pues está en su derecho de decirlo. Claro, personas que están utilizando el Estado de la manera que lo están utilizando, que han pervertido la política y que han politizado todo, luego ven, en fin, es lo de la parábola evangélica, no ven la pajita en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Hombre, por favor, un poquito de por favor, como decía el cartizo. Pues amigos...